Y así estaba la cosa en el Spartan Stadium, el pibe Valderrama va a habilitar a Lasseter en esta jugada para Tampa ponerse arriba en el marcador 1 a 0 a los 18 del primer tiempo. El pibe apareció nuevamente a los 22 del primer tiempo, esta vez habilitando a Ralston que anota de esa manera para poner el 2 a 0 de Tampa. Y cuando faltaba exactamente 3 minutos para finalizar el primer tiempo, Tampa nuevamente aparecería por intermedio de Lasseter en una gran jugada a nivel individual para poner el 3 a 0, un verdadero golazo de parte de Lasseter. San José descontó aquí con Paul Bravo a los 21 de la segunda mitad de penal y nuevamente Bravo tendría otra gran oportunidad, su segundo gol vino a los 26 de la segunda mitad pero no fue suficiente, Tampa se alzó con la victoria 3 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!